Ejecutivo de Salud, ingeniero Gabriel del Castillo, que ya tiene más o menos un año en el cargo y que enfrenta algunas dificultades puntuales, de las que se ha hablado muchos últimos días, que quiero que nos las explique, pero también algunas dificultades de fondo. Felizmente que además de ser ingeniero, usted tiene estudios de filosofía, de manera que imaginamos que sabe diferenciar lo que es circunstancial de lo que es permanente. Buenos días, señor presidente de Salud. Buenos días, buenos días a todos. Bueno, comencemos con los puntos de detalle, que es esta famosa dificultad que ha saltado a los ojos de la opinión pública para transportar pacientes del centro de emergencia que se ha inaugurado a finales del régimen pasado hasta la zona de cuidados intensivos, traslado en el cual sufrió, como sabemos, la madre de la ex ministra Jara. Sí, efectivamente. La emergencia que hemos encontrado al inicio de la gestión es la emergencia del Hospital Rebagliati en un edificio que originalmente estuvo diseñado como una emergencia de Lima. Es decir, una emergencia destinada a recibir ambulancias de los diferentes centros de Lima. No estaba preparada para recibir personas, sino ambulancias. Por eso es que el acceso actual es por medio de rampas. Ahora, en algún momento se decidió que ese diseño se variaría o esa utilidad se variaría para hacer una ambulancia del hospital. Y al diseñarlo o al definir esto, se encuentra con el tema de cómo comunicar esa emergencia con el hospital, ya que tienen una distancia de unos 150 metros. Y se define un puente de ambulancias por la calle, efectivamente. ¿Y hay que salir a la calle y darte una vuelta a la manzana? Hay que salir a Domingo Cueto para poder acceder por el lado de la emergencia antigua o algún otro lugar al Rebagliati. Eso quiere decir que falta una comunicación física. Efectivamente se recibió un diseño de puente, un diseño de un puente elevado, que en una parte es un puente y en otra es un camino a nivel. Y ese puente elevado es un puente que consta de aire acondicionado, presión positiva, aspersores, sistema contra incendios, una serie de aditamentos y una serie de características. ¿Todo eso para 150 metros? Para 150 metros y, como digo, un puente de 7 millones de soles. Era muy caro, sí. Un puente caro y con una serie de prestaciones con camillas eléctricas, etc. Así es. Tenemos que hacer una pausa para, digamos, reponernos nuestras cifras y cuando regresemos a la pausa nos explicará el estado en que halló usted ese proyecto y qué es lo que se va a hacer finalmente. Primero, la pausa, Ingeniero del Castillo, Moreno. Nueve y dieciocho, estamos conversando con el presidente de Salud, Ingeniero del Castillo, Moreno, que nos está explicando cuando usted asumió sus funciones se halló con un proyecto de puente que para 150 metros costaba 7 millones de soles. ¿Qué es lo que se va a hacer finalmente? Así es, encontramos ese proyecto, lo diagnosticamos, analizamos y concluimos que es posible hacer un puente más simple y un puente desde el primer piso, porque este era elevado desde el segundo piso. Ese proyecto lo tenemos y vamos a ponerle toda la urgencia necesaria para construirlo lo antes posible. Y es un proyecto que ascendería a unos 2 millones de soles como máximo. Ahora, sobre este puente, ¿quién lo aprueba finalmente? Porque lo que me informa es que fue la gerenta de infraestructura de su gestión, la señora Elena Cruzado, que esa no es una decisión de la presidencia ejecutiva. Bueno, es una decisión de la institución, en la persona del gerente de inversiones. Efectivamente, ese puente y cualquier puente lo tiene que definir la institución dentro de su autonomía para la construcción de... Pero, por ejemplo, ¿señora Elena Cruzado sigue trabajando? Elena Cruzado se ha mantenido en la gestión anterior hasta ahora y es la gerente de inversiones. Como para decirle que mejore su calidad de elección de proyectos, ¿no? ¿Por qué una persona que maneja los proyectos de esa manera irresponsable queda en esa luta? Sí, bueno, todo el personal es evaluado en su gestión y en este caso, pues, estamos evaluando también a todas las personas que han estado participando en la gestión anterior y en la actual de los proyectos de inversión. Pero ese es el típico prurito de inauguraciónitis. O sea, que tengo que inaugurar algo, entonces lo inauguro y si no está completo ya, que es la regla que sigue. Bueno, la emergencia debió construirse al decidirse que sea para el Revaliati con un puente y con una conexión. Eso no se hizo, se ha fraccionado en dos partes, la emergencia y el puente. Claro, compraban el carro, pues no las llantas. Entonces faltó esa parte, ¿no? Y eso es lo que hay que corregir. Bueno, en todo caso, todo este tema de la muerte de la madre de la señora Ana Jara que hemos lamentado naturalmente acá ha puesto en evidencia que hay algunas dificultades de funcionamiento y que hay personal descontento, algunos de los cuales han hecho algunas acusaciones contra su situación remunerativa. ¿Cuál es la verdad de lo que se ha dicho respecto de eso, de lo que usted cobra por ejercer la presidencia de salud? A ver, con relación a mi remuneración, esto empezó de la siguiente manera, en realidad. Nosotros hemos entrado a revisar los procesos y la administración del hospital Revaliati. Hemos encontrado que hay muchas cosas que mejorar. Una de ellas es que en este hospital, por ejemplo, las compras en un 50 o 60% se hacían de manera directa, no se hacían por concurso. Eso es algo que hay que cambiar, porque comprar de manera directa es puerta abierta para cualquier irregularidad o corrupción. Usted quiere una decisión arbitraria, yo quiero comprarle a este punto. No hay la calicitación, no hay un concurso. Es un proceso mucho más simplificado, muy breve, y es una asignación prácticamente directa. Entonces, lo que hay que hacer es establecer los concursos para comprar de la manera más transparente posible. Cuando hemos detectado esto, obviamente no podemos dejar de comprar directo porque desabasteceríamos todo. Y los concursos toman tiempo. Y los concursos toman tiempo. Entonces, llamamos a la oficina de control para... ¿Está pagando el bono del Día de la Madre que se tiene que pagar retroactivamente 30 millones de soles? Dice que la gestión anterior se negó a rajatabla a pagar ese derecho que exigían los médicos. No, no ha habido bono del Día de la Madre. Lo que ha habido a lo largo del año ha sido lo siguiente. Se negocia la canasta de Navidad, se negocia el bono del uniforme, y en la emergencia se otorga un bono de 1.500 soles para los trabajadores de la zona de emergencia. Y luego se llega, mediante una sentencia judicial, a un pago que nos obligamos a hacer de 1.600 soles para un grupo de trabajadores que por criterios de equidad se ha generalizado para el conjunto. Y era una aspiración que tenían hace muchos años embalsada. Ellos leían, en verdad se llama el bono de cierre de pliego, pero se desnaturalizó. Ya se volvió un bono de la administración en general. Bueno, eso es lo que se llama coloquialmente el bono por el Día de la Madre. O sea, no tiene mayor sustento y no solo se le ha dado a los que lo reclaman, sino que se les ha dado a todos. Me encantaría que nos pase a nosotros en el trabajo también. Que el bono que le corresponde a Aldo, pues lo generalicen para todos. Sí, no estaba ligado al Día de la Madre, sino que era un bono que se pagaba anteriormente y los trabajadores pensaron o pensaban y piensan que tienen derecho y lo ponen a definir en el Poder Judicial o en arbitrajes. O sea que las decisiones se toman por esas vías. Cuando usted asumió funciones, habían 53 proyectos de infraestructura en construcción. ¿Cómo marchan esos proyectos? ¿Cuántos ha podido destrabar? Sí, esos proyectos están avanzando y son proyectos que están en diferentes etapas. Por ejemplo, en Piura y en Chimbote tenemos un proyecto de asociación pública-privada, dos proyectos de hospitales que están lanzándose. Tenemos diferentes proyectos ya de inversión pública pura, es decir, no contratamos un privado para que nos los administre. Por ejemplo, en Pasco, en Puno, en Huaraz, hay diferentes hospitales. Y hay otros proyectos de ampliación de infraestructura existente. Así que estamos trabajando en todos ellos. Pero también estamos haciendo otra cosa. Hemos recibido una serie de redes hospitalarias pequeñas, fraccionadas a nivel de región. Y lo que necesita salud son... Doctor, discúlpeme, ingeniero, pero aunque tenemos que hacer una pausa, quisiera regresar con este tema. Seguimos. Y preguntarle también en qué situación este proceso disciplinario de los eventuales responsables, lo que sucedió con la madre de Ana Jara. Primero, la pausa. Presidente de Salud y ingeniero Gabriel del Castillo Mori. Hay temas de fondo, pero hay un tema puntual que ha venido circulando en redes, en donde se pregunta si usted está asegurado o no en la institución que usted preside. Sí, yo tengo seguro de salud, pero no a través de la institución por mi trabajo en salud, sino que aparte de esa función, yo soy docente. Es una de las actividades que se me permite. Y por esa función de docencia, tengo planilla en una universidad privada y por lo tanto, soy asegurado de salud. La llamada ley Vitocho, que le quitó las gratificaciones, las gratificaciones ya no estaban sujetas a los descuentos de salud, ¿los ha desfinanciado seriamente? Sí, eso ha tenido un impacto importante. Efectivamente, salud, cuando sumas y restas, al final sale un déficit que es cubierto con dinero de etapas anteriores, de ejercicios anteriores que Fonafe nos autoriza a usar para cubrir. Lo que pasa es que tenemos que cubrir esa brecha. Y una manera es investigar este tema de las gratificaciones, saber qué posibilidades hay de retomarlas o parcialmente, y también algunas aportaciones que no son completas, que no son el 9% que todos los trabajadores en quinta categoría aportan, sino que son aportaciones reducidas para algunos sectores del Estado o algunos sectores del trabajo privado. El problema es que en financiamiento de salud hay déficit. Sí, hay déficit. La expectativa es que este año, por ejemplo, terminemos con 500 de déficit y tengamos que ir a Fonafe. 500 millones de soles. Y tengamos que ir a Fonafe y pedirle que nos deje usar superávits del pasado para cubrir ese monto. ¿Y eso cuánto tiempo más le va a durar? Y eso va a durar dos años más. Entonces, tenemos que equilibrar las cifras. Y justamente la sostenibilidad financiera del Seguro Social depende de que podamos cubrir eso. Esto que se habló en el Ministerio de Trabajo de cortar la cotización de 9 a 5 es un disparate. No podría darse. Sí, en ese momento no podemos cortar la cotización de 9 a 5 ni tampoco corresponde técnicamente. 9% a 5%. No corresponde técnicamente porque lo que se aporta debe cubrir lo que se da como servicio. Y técnicamente lo que decía es que hay algunos grupos de trabajadores que aportan menos de lo que corresponde. Esto se resuelve haciendo estudios actuariales y calculando exactamente cuánto es que cada grupo debe aportar para cubrir sus servicios. Si no cubre, entonces no va a haber sostenibilidad financiera en el tiempo. Un trabajo que se ha hecho desde hace tiempo que se está tratando de impulsar es la calidad de la atención. Entendemos que puede no haber medicamentos, entendemos que están a veces sobrecargados de trabajo, pero lo que pasó con la señora Najara no es más que un ejemplo de los muchos que recibimos sobre maltrato, a los pacientes. Malas caras, malas respuestas. A veces es el guachimán el que hace triaje para ver quién pasa y quién no pasa, lo que es una locura. Sí, el maltrato... ¿Qué podemos decir? Primero hay que decir que el maltrato no es aceptable y el maltrato tiene que ser desterrado de salud. También decir que el maltrato no está directamente relacionado con el tema médico en sí. El trabajo asistencial del personal médico, enfermero, etcétera, puede ser muy bueno, pero tiene que ser empático, tiene que ser asociado a un buen trato a la persona. Cuando hay casos de maltrato, son temas que se consideran administrativos, recibimos denuncias a través de los libros de reclamaciones de las líneas que tenemos abiertas, etcétera. Nosotros vamos a buscar quejas y reclamos de todo tipo. Allí nos llegan estas y estos casos tienen que ser derivados a la Secretaría Técnica correspondiente para determinar las sanciones que corresponden. Entonces, estamos haciendo un esfuerzo para cambiar en el salud el tema del trato y que esa cultura que podría haber o esa imagen que existe de que en el salud no se trata bien a los asegurados cambie. Hemos creado una gerencia de atención al asegurado, la hemos potenciado y estamos yendo a encontrar oportunidades de mejora en diferentes puntos, en las redes hospitalarias, en los mostradores de atención, etcétera, para que el asegurado cuando venga sea un asegurado confiado en que se le va a atender de cerca y empáticamente. Ojalá que así sea. Muchas gracias por su presencia y lo iremos a ver esta noche cuando clausure el Foro Internacional de Sostenibilidad Financiera de la Seguridad Social de América Latina con la presencia de invitados de otras regiones del mundo. Muchas gracias, ingeniero Gabriel del Castillo Mori, presidente de E-Salud. 9 y 40. Hacemos una pausa y regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!